¡Suscríbete! Para que me sigas a full Y nada, y seguir creando contenido Y vamos a hacer el desafío de comernos también los alfajores uruguayos Todos los alfajores uruguayos Ya encontré Por eso es que voy a quemar todas las calorías Para que vean y seamos conscientes de Qué tan rápido es comerse todos esos alfajores Y qué tan lento es quemar todo eso Así que, vamos con el video ¡Chau! ¡Qué día hermoso! ¡Por Dios! ¡Muchísimas gracias a la vida, vos! Muchas veces uno se levanta quejando ¡Palo! ¡Qué cansancio, pa! ¡Mirá! ¡Qué calor, vos! ¡No llueve más! ¡Ah! Etcétera ¡No, muchachos! ¡Seguí y agradecí! ¡Mirá tremendo solazo! Si quieren ver mensajes motivadores Síganme en Instagram Porque me recontra CV Y dejé tremendo mensaje Voy a ir a un lugar tranquilito Donde pueda leer Y tomarme un buen batido power Bueno, acá estamos en Camino Maldonado Para la gente uruguaya que conozca Vamos a entrenar un poco Después vamos a leer un poco Después vamos a tomar un buen power Después tenemos que volver para casa Y después tenemos que hacer algunas cositas Antes de empezar con el video Vamos arriba con Tutti ¡Qué precioso! ¡Qué tranquilidad! Bueno gente, ya hicimos un poco de ejercicio Porque tal? La idea es quemarle esas calorías Así que vamos a este supermercado Que encontramos acá en el disco Este en Uruguay es muy conocido Porque hay varias cadenas Y vamos a buscar esos alfajores uruguayos Por ahora tengo pensado seis Sí, vamos a ver si hay alguno más o no Y vamos a ver cuántas calorías son Cuánto equivale en ejercicio para quemar eso Cuánto tiempo dura comiéndolo Y después cuánto tiempo duro quemándolo La idea es hacer un poco de concentración también De decir A veces uno come las cosas así Como si nada Pero no hace el ejercicio necesario para quemarlo Entonces es un poco de concentración Como por ejemplo acá en Uruguay Hay una comida muy famosa Que se llama torta frita Que es rica Hay que admitir que es rica Pero no es nada nutritivo ni nada Y es la comida más tradicional del uruguayo El dulce de leche y las tortas fritas Ideal para comer cuando está lloviendo Si a ustedes le ponen mucho me gusta Y si se suscriben al canal Yo puedo hacer un video comiendo tortas fritas Y cuánto equivale quemar eso Hay pila de artículos ahí Pero alfajores creo que me encuentro Alfajores solo hay de estos así Está solo ahí por el suelo Y tendremos que buscar los otros Bueno gente ya hicimos la compra No sé si se va a escuchar algo Porque estamos acá en medio de la calle y demás Pero bueno ya compramos cuatro alfajores El desafío va a ser así mira El primer alfajor uruguayo va a ser Ricardito de Uruguay Este es de la marca Ricard Básicamente si uno lee las etiquetas acá Por porción que son unos 30 gramos Tiene unos 139 de calorías 139 calorías Este cosito chiquitito así No aporta muchos nutrientes ni nada por el estilo Pero es algo rico Es chocolate por fuera Merengue por dentro Ahora lo vamos a probar Este es el primero 139 calorías El segundo es más famoso Es el portesuelo Alfajor clásico portesuelo Este pasaba comiendo Sobre todo que cuando era chico Había una promoción que se llamaba Miti Miti Que aparecían pegotines acá Que si te tocaban dos juntos Podía ganarte Electrodomésticos Autos Bicicletas O lo que sea Nunca ganaba nadie Porque es como todo juego de azar Y de probabilidad Pero bueno Uno estaba contento Con que podía ganar algo Este alfajor Es de chocolate Con dulce de leche adentro El dulce de leche Es algo característico de Uruguay Es riquísimo Y demás Pero estas cositas chiquititas Que no te llenan Y no tienen muchos nutrientes Te aportan tantas calorías Este por ejemplo En 100 gramos 441 calorías Pero esto tiene 38 gramos O sea que hay que Dividirlo aproximadamente Por dos Por dos con algo Entonces Te quedaría Menos de 200 calorías 150 100 Después hacemos las cuentas Este es el segundo Alfajor Portesuelo Un alfajor Uruguayo Podés probarlo Si sos turista Y si no sos turista Y ya lo has probado Dejame en los comentarios Que te parece este sabor Si es Te gusta más Chocolate Dulce de leche O si te gusta más Nieve El tercero Es Alfajor De la Sierra de Minas Este es un alfajor Característico Del departamento De Minas Generalmente Es industria uruguaya Se caracteriza Por ser también Por tener dulce de leche Y demás Vamos a leer un poco Los ingredientes Para que vean Tiene Dulce de leche Harina fortificada Con hierro Ácido fórico Azúcar Cobertura simil De chocolate Que tiene azúcar Aceite vegetal Cacao Emulsionante Lecitina Aromantizante Y vainilla No recomiendo comer tantos De estas cosas Pero yo para hacer el desafío Me voy a sacrificar por ustedes Voy a comer todo esto Van a ver en cuánto tiempo lo como Y van a ver en cuánto tiempo Me va a durar quemarlo también Para hacer conciencia sobre eso En 65 gramos Que es el alfajor Aporta unas 288 calorías Yo después voy a hacer la suma Y le voy a decir Cuántas calorías son los alfajores en total Obvio que faltan más alfajores Más marcas y demás Pero no encontré en este supermercado Así que O busco en otro O si no lo dejamos por acá Porque son también muchas calorías Yo quiero comer otras comidas saludables Y demás Si no voy a estar todo el día comiendo alfajores ¿Les parece bonito que haga eso? No, no se hace eso Bueno Y el último que compré Es el alfajor nativo Este es un alfajor que nunca probé Tiene pinta de ser rico Porque es bastante gordito Es de chocolate blanco Debe tener dulce de leche seguro Porque si es uruguayo Debe tener dulce de leche Vamos a ver los ingredientes Alfajor relleno dulce de leche Cobertura semi chocolate blanco Básicamente este tiene por ejemplo Unas 427 calorías Por 100 gramos Pero este tiene 80 gramos O sea que sería unas 300 y algo Casi 400 300 y algo 400 calorías en uno de estos Con 400 calorías Puedes hacerte tremendo plato Con verduras Con pollito Con todo Y en vez de comerte un alfajor de esto De gata de joder Que no te da ni hambre Obvio que debe ser un poco empalagoso Es por eso que tiene tantas calorías Voy a empezar a comerlos No sé cómo voy a hacer Si voy a dejar el cronómetro acá Para que ustedes lo vean O si no Bueno lo cortaré Y le diré cuánto duro Más o menos por ahí Otra cosa que le va a pasar Es la factura Cuánto equivale comprar Estos alfajores Así Seguro que después de terminar Este desafío Me voy a tomar tremendo tecito Para desengrasar todo eso Me voy a tomar un buen batido Para limpiarme Y sobre todo para nutrirme Mis alfajores favoritos Eran los alfajores de agua helada Que acá no había Allá por donde vivo yo Hay Quizás compra alguno de esos Si Pero generalmente No suelo comer tantos alfajores Estos alfajores así 145 pesos La factura No sé si se ve ahí algo No están 5 pesos Como valían antes Ahora está más carito Un alfajor de estos 40 pesos 60 pesos Bueno así que vamos a empezar A comerlo Pronto Listo Vamos ya Vamos a empezar Por el primero Que es el alfajor El clásico Miti Miti Si Para que vean Es chiquitito Chocolate Dulce de leche Si Está bueno Es dulce Como ya sabemos El exceso de dulce En el cuerpo Genera adicción Primero alfajor Terminado Porta el suelo El siguiente va a ser Ricardito Chocolate por fuera Merengue de corazón Vamos a comerlo En otro lugar Pobrecito El perrito Estaba mirando Los alfajores Quiere por far Pobrecito Ahí Está bueno Sobre todo Guardamos el envoltorio No ensuciamos Acá Vamos a Contribuir Con nuestro granito De arena Ya está Ricardito Terminado Esto te lo comes En dos segundos Es un toque Si sos una persona Que le gustaría cuidarse Y demás Te recomendaría Evita Este tipo de alimentos Porque te va a dar Mucha ansiedad Pero si querés Asesoría personalizada Puedes seguirme en Instagram Y ver todo lo que hago Y preguntarme Chelea Me gustaría comenzar O que me des un poco más de información Que seguro te lo voy a dar Siguiente alfajor Alfajor de la Sierra de Minas Este debe ser dulce de leche Chocolate Supongo No Así que bueno Seguiremos con este alfajor Bien Es igualito Saludos para la gente del interior Si estás viendo este video Desde el interior Te mando un saludo Necesito un poco de agua urgente No me estoy empalagando por ahora Pero ya comeré el otro Y seguro me empalagaré Me olvidé de sacar la miniatura O sea Me comí todo el alfajor Y ahora no saqué miniatura Qué zapallo Está Tercer alfajor Terminado 6 minutos 47 Malo que hablé Malo que corté Malo que comenté Menos 5 minutos Ya me comí todo el alfajor Es una locura Es una locura Vamos con el siguiente Alfajor nativo Chocolate blanco Este no lo he probado Así que vamos a ver qué tal Qué locura Wow Este sí me va a empalagar Lo más probable No lo calculé todavía Pero esto que me comí en 5 minutos Tengan que entrenar Como 2 o 3 horas Para quemar todo esto Ahora sí se siente Todos los dedos Todas las hojas Te quedan pegajosos Imagínate lo que va a pasar Con el organismo Eso no Es brutal Por lo que veo El video va a ser hasta acá O sea no voy a comer Más alfajores Porque ya veo Que me empalagó Me empalagó mucho No me gustó mucho Y tal Pero decime en los comentarios Qué te gustaría que coma Vamos Por la siguiente parte del video Chau Bueno gente Básicamente Unas 921 calorías 900 calorías Para 4 alfajores Nomás Y eso equivale A Una hora y media De zumba Ponele O a una hora y media De bicicleta O A dos horas De caminata A dos horas De trote Aproximadamente Son unos 20.000 pasos Ponele por ahí Así que Lo que vamos a usar Nosotros ahora Para quemar todo esto Van a ser 20.000 pasos Y ya vamos Como 10.000 por ahí Así que voy a hacer 20.000 pasos Extras ¿Está? Así después puedo llegar a casa Y comer algo Me voy a tomar Tremendo Pero tremendo Tecito power Cuando llegue a casa también Y voy a comer mucha proteína Que es lo que quiero Estas cosas Generalmente No te llenan nada Te morís de hambre A los 2 segundos Voy a tener hambre de vuelta Así que Es recomendable Comer comida real Comida power Como digo yo Y así Te vas a sentir saciado Por más tiempo Vas a tonificar Vas a tener más energía Más rendimiento Y le vas a meter Como una banquina Bueno Para los que son de Uruguay Estamos acá en el estadio Campeón del siglo A full Este es un estadio nuevo De Peñarol Generalmente Siempre Peñarol Juega en el estadio Descentenario Yo por ejemplo Admito que siempre fui de Peñarol Pero ahora No soy de mirar tanto Fútbol así No era tan aficionado Como antes Que pasaba mirando Todos los fines de semana Y todo Tampoco fui mucho De ir al estadio Muy seguido Y de seguida De vez en cuando Bueno gente Ya estamos volviendo Yo que ustedes La pienso mil veces Antes de hacer esto De comer Porque muchas personas Por ejemplo Van al gimnasio Y después llegan a la casa Y se comen 4 alfajores O se comen cualquier cosa Y todo lo que hicieron Lo compensaron con eso Entonces Lo más importante Es la alimentación Antes que el ejercicio Si vos Querés Caminarte todo esto O correrte todo esto O hacer todo esto De ejercicio Para comer Para darte un permitido Chicos Si no Cuida las porciones Cuida las porciones Y sobre todo Dale más comida viva Comida limpia A tu alimentación Así que bueno Vamos a seguir el trayecto Ya estamos por terminar Vamos arriba Ya llegamos a casa La gente La gente me mira Y dice Y este Estoy caminando 20 mil pasos Ya tu sabes Como es Buena gente Como andan Otro detalle Que me pareció importante Ahora vengo caminando Haciendo unos pasos Para quemar eso De los alfajores De ayer Y demás Como andas Saludos Bueno no se si sales No pero estaba viendo Que ponel acá Estamos bichando frutas Verduras y cosas así Y esos 150 pesos Que gasté en alfajores Me daba para Me daba para Comprarme 5 kilos De frutas o verduras Ponel 5 kilos De naranjas Boñatos Papa O lo que sea Entendes Entonces te das cuenta De la magnitud que tiene A nivel de precio A nivel de calidad De nutrición Y de todo Es tremendo mensaje ese Así que bueno Eso era lo que quería Lo que quería comentar No se si se va a escuchar Algo Pero Voy a mostrar un poquitito De lo que estamos grabando Ahora si Sigan con el video Miren 40 pesos 45 pesos Nah 4 alfajores No estás mal ¿Sabes lo que? Hasta hoy estoy llorando Eso Nada mentira Bueno gente Acá terminamos el video Espero que les haya gustado Si te gustó Dale me gusta Suscribite Activa la campanita De notificaciones Y eso un poco Para la concientización De decir Vos 4 alfajores Te corres todo el día Vos lo haces No Y cuantas veces No hemos ido De fiesta De cumpleaños De baile O lo que sea Y hemos comido más De la cuenta Pero no hemos Quemado todo eso Obvio Obvio Que una vez Cada tanto Puedes darte ese gusto Pero hay que ser Consciente De que lo mejor Es cuidar La alimentación Si quieres estar en forma Si quieres asesoría Seguime en Instagram Y ahí podes ver Todo lo que hago Me mandas información Me pedís información Por ahí Y te comentamos No importa si sos de Uruguay O si sos de otros países Y demás Bueno gente Nos despedimos Haceme saber Si te gusta este tipo de videos Así seguimos haciendo Más videos De Uruguay En este caso Fue de alfajores Y si te gusta Una segunda parte De alfajores Porque seguro Hay mucho más Alfajores uruguayos También Le da me gusta Y me las haces saber Vamos con todo